Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alien of Zelda Breath of the Wild Estamos en el DLC La Balada de los Elegidos Y hoy vamos a ir a una de esas cosas de La Balada de los Elegidos De hecho me voy a poner la misión para que me marque bien los puntos Y ahora miramos, tenemos que ir a este punto ¿Y desde dónde llego yo antes aquí? Desde aquí saltando Desde esta ciudad y escalando Uff, es que aquí hay un cuanto que escalar, eh Desde esta bestia divina intentando volar Voy a probar eso Y además lloviendo para que se dé bien la escalada En fin Que para allá, ¿no? Me voy a poner, menos la máscara por si salta algún color Que eso siempre está guay Me voy a poner traje de escalada Y pantalones de escalada Y nada, pues para allá Oye, se supone que aquí llovía tanto por la bestia divina Y que yo me la cargué Y una vez cargada la bestia divina No debería llover tanto aquí Como justo lo digo y ha parado Pero hay que seguir para allá Pues seguimos para allá Se empieza a oír un... ¿Cómo se llama este pavo, no? Un pájaro azul de estos por aquí Así que seguramente esté por aquí encima Porque no valga con llegar Sino que haya que hacer alguna prueba Para desbloquear o alguna historia de estas Y seguramente otro pájaro me lo dijo Que me encontraría otros Nails, Nails, Nail No, no, no se llama este pavo Y efectivamente aquí tenemos este cacharro Os felicito por haber llegado hasta aquí Para aumentar el poder que mora en vuestro interior Superad las pruebas en los lugares que se os mostrarán No perdáis el empeño ¿Qué haré que buscar sitios? Me muestra los tres distintos, ¿no? Y espero que se me marquen en el mapa Porque si no... Me ha parecido ver un destello de luz ¿No habrán sido imaginaciones mías? Ah, hola, viajero Niel se llama ¿Qué os trae por aquí? Bueno, supongo que todos tenemos nuestras raciones para viajar ¿Habéis visto ese monumento de piedra? Me tiene muy desconcertado Es uno de los que se mencionan en la balada inacabada de mi maestro ¿Cómo ha aparecido ante mí de pronto? ¿Balada inacabada? Sí, está casi completada Joder, está todo rimando La balada... La balada inacabada está casi completada Es... Una balada ovalada Pero por desgracia Mi maestro falleció antes de poder terminarla Como si discípulo me propuesto escribir los versos que faltan y darle no sé qué Bueno, este es el motivo... Estoy encantado de poder interpretar este canto donde cita su propia letra Forma parte de la balada de mi maestro Se trata sobre mí, fa la elegida Ah, me he venido aquí primero Permitid que os cante Me he venido aquí primero Porque las voy a hacer en el mismo orden que las he hecho Entonces estaría primero esta Junta al agua tranquila La gentil elegida Aguarda junto a Ruta Que protege y vigila Venga Y busca en mudo anhelo por fortalecer El poder sagrado de su alma Las tres pruebas que el monumento le señala Seguir la senda de la luz celestial Esquivar los ataques de guardianes Gobernados por las fuerzas del mal Y cruzar los aros de luz de la cascada Con tales pruebas se revela su audacia Vale, o sea que tenemos esas tres pruebas que hacer Muy bien Me indica los lugares Y luego vemos a ver qué hacer con las pistas de este señor Os ha conmovido Fue escrito en honor a quien procedente de esta tierra Formó parte de los elegidos Tengo la certeza de que mi maestro también debió entonar este verso aquí mismo Haré lo que sea necesario para cumplir sus deseos Y darle una conclusión a su balada Para ello necesito saber más sobre los elegidos Por suerte, tanto Rizora como el príncipe Compartieron conmigo grandes historias sobre Mifa Cuando termine cantaré la balada bajo este cielo azul Que mi maestro tanto amaba Ese es el objetivo de mi viaje Vale, así Canto de Mifa Pero estos tres sitios se han metido en mi mapa Sí, tengo marcado el canto de Mifa Pero me lo marca aquí mismo No me jodas No me está marcando de verdad dónde está Y me está poniendo este nervioso este pavo con la puta música Vamos a ver Entonces de verdad tengo que Encargarme yo así a mano En plan Sabes Lo que quiero es A ver si nos enteramos Claro, quiero cámara Quiero sacar una fotito de esto Para luego cuando me esté Pegando con ello Pues poder mirar a ver dónde están las cosas Ese está bastante claro Y este Este es el que más dudo Yo creo que aquello del norte Es el embalse No Venga, andámonos de aquí un poquito Por lo menos Para que deje de sonar esa puta música Me pone de los nervios ¡Uy, un dragón! ¡Ven aquí, escama! Venga, vete despacito Que tengo que llegar Lo mismo está Me estoy saliendo de la región de los zonas Pero me da igual Hay cosas que merecen la pena Si le pillo un cuerno Ya ni te cuento A cuerno no voy a llegar Pero Algo llegaremos Si no se me va No tengo ahora mucho tiempo Bala, ¿eh? Así que hay que apuntar rápido No, no se llega todavía ¡Mierda! Pues hay que volvérsela a jugar Y la hostia que me voy a llevar No, he fallado ¡Buah! Y saldré desde donde me he tirado ¡Ja, ja, ja! Y por ahí se me va el dragón Y yo no me alejo de esta música ¡Maldita sea! Pues qué sitio más raro Para salir, ¿no? Bueno No, no, no es tan raro Porque está alrededor de esta montaña Vamos a centrarnos Anda Que ya no tengo música aquí Bueno, le he cogido maniado a la música Por el copyright Porque me importe a mí tener música Vale, vamos a ver Sí, yo creo que es esta zona una La otra es aquí Y la tercera Sí ¿Qué no veo? Ah, sí, sí, lo veo Esta es la que ahora mismo no sé ¡Ah! ¡Ah! Las islas aquellas que estaban conectadas, ¿no? Vale, a ver Mapa Dame mapa Dame mapa Las islas conectadas Que son estas, ¿no? ¿O no son estas? Valle de Ulra Tatatal Por aquí puede ser A ver A ver qué pinta a ti la foto Sí Vale Pues por cercanía Lo más cercano Es la de Aquí mismo De los Zora Que es Para el otro lado Me sale Me sale mejor Rodear la montaña Sobre todo porque escalar con lluvia Va a ser muy mal No, es que por algún sitio Me tengo que meter Pero mira Es que ni para esto doy Uf, qué mal Vale Bueno, yo también soy gilipollas ¿Por qué no me teletransporto a este santuario? Vale Vamos a mirar bien la foto No puedo hacerle zoom Pues es que ahora ya no estoy tan seguro Que sea aquí Eso es tierra Está muy rara Pero eso es tierra A ver Déjame mapa Entonces es por aquí No te creas, ¿eh? Que está bastante alto Bueno, se me va a marcar por aquí Simplemente por ponerme una vuelta Sí, a lo mejor es esta para irse, ¿no? ¿Con cuál puedo pirarme yo de este sitio? Esta sube arriba Pues será esto, supongo Oye, no había una pasada para ir de la ciudad Ah, es aquella de arriba Vale O esta de aquí Esta de aquí Tengo una pinta Ah, no, esa de aquí Vale, nada No sé, algo por aquí Puede ser, ¿no? Algo de unos aros en una cascada Ponía Mira los aros O eso es mi localizador Que ahora tiene en forma Esto tiene historia, vale Joder, pues había clavado el localizador Sin querer Eh, ropa de nado, por favor No, me estoy poniendo sigilo Sigilipollas Dos olitas, he dicho Eso es nadar Pero no, no sé No son dos olitas nadar Nadar es... ¿Qué es nadar? ¿Dónde está? Aquí Joder, es que también son dos olitas Pero de otro color Y me falta el gorro Porque lo habré cambiado hace poco Hay que pasar por este Vale Hay que darse un poquito de prisa Hay mucho más donde ascender ya Esto me ha dado otro santuario Algo así Pues tieto la punta Pues tres por cuatro Otros doce santuarios Con los cuatro que hemos hecho Dieciséis Justo O sea, los tres corazones No, me faltan solo dos corazones Pues no sé qué más me darán Además la señora aquella me dijo Que no me iba a dar más Mierda Bueno, pues nada Santuario de Muria Y hemos hecho prueba afuera Por la lógica Dentro no debería haber nada Pero Yo confío que siendo el DLC No me hagan esa guarrada Y evidentemente siendo el DLC Aunque hagas prueba afuera Y prueba adentro Que para eso has pagado Y hay algún cofre también Allí arriba ya veo uno Vale Y tenemos que usar nuestra Cada vez de los pocos Claro, no ha habido nunca pruebas De escalar cataratas Porque no había Cataratas Descender Ya Pero no me das la opción De ascender tampoco Claro, primero quito esto ¿No? ¿No? Ah, sí, mira Ajá Pues creo que va a tocar Subir uno de estos muy alto No Y paralizarlo en el aire Pero me parece jodido El tema A ver Lo tengo que ver Es lo malo O también me puedo poner A darle hostias A ver si sube A lo mejor ponerle Una bomba debajo Es más difícil Vale Vamos a probar A hacer esto Oh, pues lo levanta Bastante bien Simplemente tirándola Por ahí Vale Pues la Dejo Por ejemplo Ah Ahí clavada Venga Y ahora Te paralizo Y te explote Se puede mejorar esto Corre, corre, corre Corre, corre, corre Algo me está fallando Nada mía esto Yo he mirado bien mi entorno Tengo algo más Que hacer en la vida Pero cuántas veces Me voy a tirar eso encima Ay Ay Se lo muevo desde aquí Yo puedo hacer algo Ay, si yo soy gilipollas Mira lo que puedo hacer Es que me he puesto el paralizador Es que me he puesto el paralizador, ¿no? Yo lo que quiero hacer es esto Vale 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 Y ahora con esto Podría levantar una Vale Vale, déjala por ahí Y a ver Porque hay arriba Ese cofre Que hago con él No será así Eres inmantable Pero no llego No llego tal y como estoy Pero lo mismo encima de la caja Pues no parece que haya mucha distancia A ver Ven aquí un segundo Además eres una caja escalable Ahora ya llego Lo que no me llega Es el ángulo No me deja subir esto más A ver Ponte un pelín más para atrás No, sigo sin llegar Pues nada Por muy poquito, ¿eh? Que esto no es nada, ¿verdad? Vale Y yo ahora quedo con esto Yo debería llegar Allí ¿Cómo? Pues vamos a ver Échate a un lado Mira, puedo hacer una cosa Ahora sí Te pongo a ti ahí Te paralizo Te pego tres hostias Y ahora Espera No, 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 no Te quito eso Tío, pero no rebotes A lo mejor yo lo puedo empujar Mientras No, no se mueve A ver qué cabrón Porque lo de que según caiga A mí me dé tiempo A poner aquí Uno de estos Ni de coña Vale Pues lo que he hecho Vale Desde más atrás Para que no rebote Y dando menos hostia Debería colar Vamos a ver Paralizador No sé muy bien Para qué quiere hacer eso Por cierto Pero bueno Paralizador No, sí he paralizado La de atrás Venga Venga, anda Vamos a pensar mejor Bueno, vamos a volver a intentar Paraliza Ah, no Que todavía no puede Ahí está Dale Una para allá Y Levanta esto Vale Ahora ya la tenemos ahí Más alta Pero claro Tampoco es lo suficiente Lo suyo sería Mantener esta arriba De alguna manera Fíjate hasta dónde llega Manteniendola arriba Uy va Justito Vale Esta era una opción Y todavía no llego Porque ahora sí que necesito La de abajo Espero que puedo llegar a ella Con imán Porque ya no está sujeto Vale Entonces ahora escalamos Hielo Caja Caja Y no llego Todavía Me estás tomando el pelo Uff Y cómo lo hacemos Bueno, así puedo intentar Otras cosas Aquello ni de palo ¿No? ¿Por qué no llego ahora? Me falta un pelín Y creo que está medio Para que no sea este pelín Bueno, espera Yo estando en esta ¿Puedo moverla de abajo? Pues nunca puedo Moverla Sobre la que yo esté Pero No me deja No No Si hay reacción Algo hace Que no Ya Y contigo ahí arriba ¿Qué hago? Nada Porque no me da tiempo Por ejemplo A meterte un parálice Un paralizador Que rabia me está dando Pero mola Porque por fin Me ponen ahí Un puzzle dificilillo No sé si será eso Una combinación rápida De botones Me mataría como puzzle Que fuera eso Porque yo Porque yo por Aquí puedo llegar Hasta lo más alto Que es Eso Pero si no llego Tío Si me suicido un poco Esto como era Esto como era Eso no 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 está bien ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En cuanto toca Con algo Donde esté Yo lo suelta Creo que se lo han Apañado Para que no hagamos Aviones De vuelo Infinito Y cosas así Que se podían Hacer antes Anda Si el suelo También es de hielo Vale Eso creo que me cambia Un poquito Las cosas Porque yo puedo Subir las dos Y ahora Empezar a poner Lo que sé ¿Sabes? En plan Es que Debería poner una Que me subiera las dos Vale Ahí estáis las dos Arriba Ahora Ahora que Bueno ahí Levanto los dos Y qué Estoy más lejos Que antes Pero ahora Ahí sí que me estaba Dejando Porque esto No lo ocupa Entero Bueno Yo no sé Si ha estado Así de alto Antes Es muy probable Que sí Pero creo que Más o menos Estoy empezando A entender Las historias Que todos montadas Lo voy a necesitar Más alto ¿Verdad? Sí Porque ya aquí No llegaba De una tirada Ya estamos Peor que antes Pero le voy viendo El sentido A esto Vamos a empezar Perfecto Ahora Está sujeto Un poco raro Pero me sirve Creo Me ha quedado Un pelín más bajo Pero A ver ¿Desde dónde puedo Tirar esto? Desde aquí abajo Vale Ahí tengo Las dos arriba ¿De qué me sirve Esto por cierto? Si ahora ya no puedo Ni subir Ahí arriba Así de fácil era Y así lo puedo subir Todo lo que quiera Pero no Aún así No llegaría Y tampoco puedo subir Porque no me he quedado Yo arriba Joder Qué rollo No sé No sé si cortarlo De dejar este capítulo Más largo Con tal de resolver Este puzzle Tengo que hacer A ver Vale Muy bien Como le he puesto Un poco Vaya Vaya Ya se ha aplanado Que no Que así no llega Pero si ese Estuviera sujetado Por otro Tendría sitio Para subir todavía Más el cubo A ver Si creo Tengo una Más o menos Una ligera idea En mi cabeza De lo que quiero hacer Para eso necesito Tú estás sujeto Por una caja Podrías estar sujeto Por esta Vale No sé cómo llegar yo A ver si así Consigo más o menos Perfecto Y me subo De hecho Aquí en fin Lo que es lo que Sí Y ahora Ah lo que necesitaba Es que este hielo Me sujetase Las dos ¿No? Bueno en ese hielo Puedo sujetar Las dos Vale Vale Creo que tengo una idea Lo voy a hacer Más fácil Desde aquí Quiero que ahora Tú Vale 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 Ya se me ha olvidado Que quería hacer Que quería hacer Porque este Ah si, si, si No, no puedo A ver Tengo que quitar esto Y entonces Y entonces Aquí te apoyo Un poquito más Un poquito más para allá Y te va a dar igual En teoría Que te quite este témpano Vale Y ahora te pongo Y ahora te pongo un témpano Más arriba Ahí Es el témpano más alto Jamás logrado Esto empieza a tener buena pinta Y con el témpano más alto Le das Jamás logrado Te pongo Te pongo La caja No sé posible Sin cargarme El témpano Vale A ver si con esto Ya tenemos altura Venga ya Me está tomando El puto pelo Y aquí ya está Esto ya Pero yo quiero mi cofre Yo quiero Mi cofre Bueno mira Me lo voy a pasar El próximo día Miramos el cofre Porque metí esto Un poquito harto ya Conseguí los tres símbolos Para acceder A un nuevo desafío Vale Os restan dos Vale O sea que estos son distintos Que los otros Bueno Pues es que Por no eternizar el capítulo Pero ahora le daré una vuelta A ver como hacemos Lo del cofre Porque o bien nosotros Hacemos saltar muy alto La caja Paralizándole Y dándole hostias Por debajo Poniendo alguna bomba O algo Y nos subimos encima O bien tengo que Hacer un apaño Como el que he hecho Pero hacia el otro lado A ver si desde ahí Ya me da el imán Para traer El cofre O suficientemente cerca Y no a veces Volve a repetir Todo el proceso Aunque ya más o menos Tenemos algunos patrones Cogidos Pero bueno Todo eso lo miraremos Para el próximo día Y vamos alternando Hacer esto Buscar tesoros Bla 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 Yo creo que El difícil de las pruebas heroicas Todavía no me voy a meter Así que iremos Intercalando esto Y buscar tesoros Seguimos con Deleno Zelda Breath of The Wild DLC La volada de los elegidos Nos vemos en Mind the Game Y este es el mundo Que vamos a explorar Hay un poquito de mundo De explorar Pero todo esto Es para demostrar Lo bonito que es Moverse por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la Pared Pero pasa por una agujerita Venga lo del cofre Tengo ya solución Lo dejo puesto Porque no se ha Está un rato mirándolo Fuera de cámara Pero no es tan difícil He conseguido una vez Saltar bastante alto Lo que pasa es que hay que Dejar esto bastante bien clavo En el medio Para que quede Bien luego la La onda hacia arriba Porque si no se te va mucho Hacia un lo Y no subes una mierda Entonces Le quitamos eso Y Nosotros Paralizamos Y Detonamos Y deberíamos ahora Poder subir bastante bien Me ha quedado Bueno No está mal No Hay que saltar todavía más Habéis visto la idea ¿No? Y se salta bastante El tema es que hay que hacerlo Super centrado Para que No se nos vaya La fuerza Por los laterales Por las partes Que no puede Por la tangente No Por los catetos ¿No? Por el No se llama eso tampoco Por las componentes De la fuerza total Sino que se nos quede Entonces Además de estar bien centrados Aquí Hay que estar bastante Centradicos Aquí no A ver Por ejemplo Ahí No lo sé Puede ser Puede ser Vamos a intentarlo ¿Cómo lo veis? Está bien centrado Un poquito hacia afuera A lo mejor Sí Está un poquito hacia afuera Y se está yendo la fuerza Hacia adentro Y creo que Tiene que estar Justo perfecta Pero aquí Esto no da más de sí Cabrón Bastante buena Esa flecha Y encima Tengo más altura No Con otro encima No sube una mierda Me cago en la leche Mejor haciendo esto Al revés Ya valía Algo me falta Ah, no, mira, sí que me lo han enganchado Joder, pues ya está A ver qué había dentro No, no estaba Un escudo real, lo que pasa es que no tengo sitio Le hacemos sitio, aunque sea por lo que ha costado A ver Un escudo real, ¿qué me quito? Joder, es que un escudo guardián Gran duda de habilidad, esto gran duda de habilidad En fin, el escudo de la ira Este es el bar flojito Era bonito Es que es un escudo real de 55 Con gran durabilidad Está muy bien Y con eso sobre todo para que se nos marque Que tenemos hecho el 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 templo Creo que nada de falta ni que lo pasemos Que saliendo por aquí también se nos queda el objeto Así que A mamarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!